Estamos ya a un año, tres meses de la administración, creo que va a ser compleja la dinámica que quiera llevar y con el simple hecho de tener mayor comunicación con los requedores, eso ya es ganancia, ¿no? Quizás el primer perfil ni siquiera tuvo la tensión en la afinidad del acercamiento con el cabildo el segundo perfil vino a darle orden interno a todos los aracusques que había el tercer perfil que está empezando, quizás le va a tocar fortalecer esas áreas y tener mayor presión con el cabildo ha habido buena comunicación, pero es que a veces los mismos requedores ustedes mismos que los ven todos los días en los medios o en las rutas, digan o comenten quiénes son esos requedores que sí están realmente en la tensión de lo que está pasando en la ciudad son pocos, y a veces creo que esa es la discrepancia con las personas que sí trabajan yo creo que el secretario Ibu Janda sí fue avalado por el cuerpo de inicio porque ya tiene mucha experiencia en la administración pública esperamos, digo, no más de, yo en este caso, un par de meses para ver cómo ha sido la dinámica apenas lleva unas par de semanas esta dinámica que se va a llegar a poner pero en lo que me respeta, en dos semanas, ya con un detalle que tuvo con su servidor eso marca la diferencia, el que esté recorriendo las oficinas de regidores el que esté comunicándose con los regidores así de viva voz y indirectamente eso es algo que le abona a nosotros dos perfiles anteriores que uno tenía como regidor ir a tocar en la puerta para que nos atendiera y al contrario, si ustedes lo ven en las jerarquías, los regidores estamos más arriba que los secretarios esos temas de cuestión política y de edificio político son los que le abonan más al que se da en este caso el secretario y con ese tema creo que ya va un poquito más de gane con tu salida Algo que me llena muy importante, uno de los tres meses de esta administración y ya van tres secretarios ¿Cuáles creen que sean estos motivos o estas circunstancias por las que no ha habido alguien rico? La secretaria del gobierno tiene muchos temas muy complejos y que quizá perdón, este es un concepto muy vago en poder a veces el tomar decisiones tan trascendentales pesa mucho el poder en una silla quizá a la primera persona lo marió la segunda quizá se quiso sobrepasar con su poder y esta tercera está ajustándose ajustándose a que aquí es un rico de la cabeza que es un cerrá caballero y esta persona se está acoplando a ese grano que está llevando la cabeza por eso les digo que hay que esperar unos meses para ver la dinámica de cómo se va llevando pero creo que si ahorita que yo he tenido esos detalles con el secretario de Mojana para mí ya es ganancia a cómo he tenido estos dos perfiles anteriores vamos a ver cómo va la dinámica pero creo que, digo, yo esperaría que como somos entes diferentes y el cabildo con la secretaria de gobierno haya más comunicación y creo que sí se está llevando a cabo Sin embargo, hay tres regidores que votan en contra que es Acción Nacional, ¿qué opinas al respecto? Digo, Acción Nacional siempre ha tenido una forma más de protagonizar que una forma de cohesionar y ustedes han visto las votaciones en el camino a veces ni ellos mismos se ponen de acuerdo entre los tres regidores por estar dando información a, en este caso el partido que les baje una línea política y los tres regidores pertenecen dos a un grupo y uno a otro grupo diferente y ellos mismos llegan a veces a estar de acuerdo o a veces pesa más que tengan ellos la presión política del partido que en ellos mismos tomar sus propias decisiones y afortunadamente yo como regidor yo tomo mis propias decisiones y no tengo en este caso un pesar político que me dé eso pesando para yo tomar una decisión ¿Ustedes esperan que esta, a lo que se escucha es que sea la tercera la vencida? ¿Entonces no les ha ido bien con las secretarías en los dos casos pasados? Ah, en los dos casos pasados no y pues esperemos que ya, como dice, la tercera sea la vencida ¿En qué no nos fue bien? ¿En qué no nos fue bien? ¿En qué no nos fue bien con esos dos secretarios? Con el primer perfil, digo, ni siquiera había comunicación directa con los regidores el flujo de información era nulo para los puntos de acuerdo los temas eran los que ellos deseaban seguir o bajar a tabir con el segundo creo que no se le dio más oportunidad por ajustar todo lo que estaba descompuesto internamente del primer perfil quizá no consumió el tiempo en las necesidades que pedía la alcaldesa o ajustes internos que no le deben el tiempo más de lo que se tenía establecido y ahora este tercer perfil pues vamos a verlo cómo va teniendo la dinámica creo que hay más afinidad con este tercer perfil con la Secretaría de Wuhan porque como ya ha estado en diferentes administraciones ya tiene experiencia en el Congreso ya ha estado en la administración pública creo que va a ser más cohesión con la administración Gracias